¿Cuál sería, según vosotros, la frase más comentada dentro de la realidad virtual? Os damos tres opciones. ¿Esto es impresionante? ¿Cuando has dicho que me pones el porno? ¡Espera que me he enrollado con los cables! Efectivamente, las tres son ciertas, y hoy en las video reviews de real o virtual os traemos una posible solución a la tercera de ellas. Lo del porno mejor lo dejamos para otro vídeo. Los cables, el mejor amigo del hombre moderno. Desde Tesla, el telégrafo, hasta el mando a distancia de la tele, la historia de la ingeniería evoluciona a golpe inalámbrico. Porque donde antes había cables, hoy solamente hay ondas. Sin embargo, la técnica inalámbrica está tardando muchísimo en llegar a la realidad virtual. ¿Será la propuesta de MSI la respuesta a este problema? MSI VR-1 es un ordenador en formato mochila. Pero diréis, ¿eso no es como ponerle dos asas a un portátil? Pues no, porque este viene sin pantalla, sin teclado, y sin ratón y lo más extraño de todo, sin conector a Ethernet. Sin embargo, lleva dos baterías del tamaño de un ladrillo. La caja de la mochila MSI VR-1 es idéntica a la de un vestido de alta costura. Dentro nos espera un artilugio que parece haber escapado del catálogo del gran Tony Stark. Lo primero que nos encontramos es un juego de cinchas para acoplar la mochila a nuestra espalda. Luego llega el momento de las dos baterías, muy compactas y similares en peso y forma a las de las cámaras de vídeo profesional. El adaptador de corriente que también hace las funciones de cargador de las baterías es otro buen pedazo de ingeniería pesada. Ya podemos sacar la mochila-ordenador. El conjunto es bastante liviano, lo que deberíamos de esperar de un equipo sin monitor ni teclado, cosa que más tarde cambiará cuando le acoplemos las baterías. Un cable triple HDMI, USB y conector de corriente permitirá sustituir los kilómetros de cable original de las Vive por otro de muy poca longitud. Bajo este aspecto futurista, MSI ha escondido un Intel i7 de sexta generación a 2,70 GHz, 16 GB de memoria RAM y lo que es mejor, toda una NVIDIA 1070 Mobile integrada, además de un SSD de 512 GB. Un equipo más que digno para los tiempos gaming que corren. Las entradas y salidas han sido diseñadas para conectar fácilmente todas las piezas necesarias para la experiencia virtual. Desde el HDMI, los puertos USB, hasta una toma de corriente específica de las HTC Vive. Y hablando de visores, aunque la mochila MSI VR1 haya sido diseñada para la realidad virtual, esto no quiere decir que cualquier visor funcione con ella. El sistema Constellation de Oculus Rift obliga a conectar las dos o tres cámaras de seguimiento al USB del ordenador, haciendo así imposible su uso con las MSI VR1. ¿Quién querría cargar con las cámaras atadas a la mochila? La mochila MSI VR1 sigue siendo un ordenador. Así que para conectarse realmente sin cables que nos aten a las paredes, MSI ha debido de incluir un método de alimentación de corriente también autónomo. Para alimentar el sistema VR1, MSI propone un invento muy interesante. Dos baterías simultáneas y la posibilidad de comprar otras dos para que el mundo virtual nunca descanse y poder cambiarlas en caliente según se nos vayan agotando. Con una duración estimada de una hora por cada carga, sumando las dos tendremos un total de casi tres horas de juego, más que suficiente para una sesión virtual. Por cierto que las baterías se pueden cargar de dos en dos usando el cargador oficial. Sin teclado, ni ratón, ni monitor externo, ¿cómo hacemos para entrar en el metaverso cuando encendamos la mochila? MSI ha incorporado en la sala de máquinas de sus equipos, más conocida como Dragon Center, la opción VR Ready, un servicio que detectará automáticamente la existencia de un visor virtual conectado al HDMI. A partir de ahí, y si la aplicación no se cuelga, usaremos el entorno Steam VR con los mandos y el visor para todo aquello que necesitemos. La verdad es que nos hemos encontrado con varias dificultades a la hora de instalar el equipo. MSI nos ha comentado que la versión de consumo tendrá Steam instalado y será posible hacerlo todo a través de las gajas. En caso contrario, al no disponer de otra salida HDMI, la mochila te obligará a comprar un adaptador DisplayPort para un monitor externo y, por ejemplo, configurar la habitación de Steam VR. Con todo esto, llevar una mochila CPU ataviada a la espalda sumando el peso de las dos baterías y dado que las experiencias virtuales de RoomScale son también bastante activas, no pasarán más de 10 minutos antes de que os deis cuenta del fardo que lleváis a cuestas. En el fatídico caso no tan improbable de que el sistema se vaya a freír puñetas y te quedes completamente a ciegas, llegar al botón de encendido exigirá contorsiones más propias de un fakir que de un jugador virtual. Si por el contrario os apetece jugar sentados, es obvio que habrá que hacerlo lejos del respaldo. El futuro está siendo capaz de meter un ordenador completo en cajitas de este tamaño. Así que la mochila MS VR One es el comienzo de otra generación. Pero a pesar de que la tecnología avanza a pasos agigantados, todavía nos cuesta mucho reducir el tamaño de una tarjeta gráfica potente. El calor disipado por estos componentes de última generación hace imprescindible la instalación de grandes disipadores laterales y frontales que condicionan el diseño general de la MSI VR One. Igual que ocurre en los portátiles, la gráfica de NVIDIA va embebida en la placa base, con todas las limitaciones que un modelo mobile conlleva. Los resultados del análisis con FutureMark VR son los esperados para un sistema 1070 e i7, eso sí, algo menores a los teóricos de su hermana 1070 de escritorio. No cabe duda de que una 1070 mobile o normal es mucho más que suficiente para la realidad virtual con resoluciones algo superiores a 2K. Pero los nuevos visores estarán a la vuelta de la esquina y mantener los 90 frames por segundo en 4K demandará muchísima más potencia de la que estas tarjetas son capaces de suministrar. Aún así, y durante todo el tiempo que dure esta primera generación de visores virtuales, la MSI VR One pasa con muy buena nota todos los test virtuales y no tendremos problemas en aumentar el supersampling en casi todos los títulos y experiencias. Hasta que los fabricantes no desarrollen un sistema de seguimiento inside-out, la única manera de moverse libremente por el espacio virtual es cargando a cuestas con la CPU como un serpa hacia la cumbre del Everest virtual. MSI ha dividido la serie VR One en tres modelos diferentes, dos con una NVIDIA 1060 y chipset y Core i7 de menor rendimiento y otro más potente en general, con una NVIDIA 1070 Mobile y 512 GB de disco SSD. Los precios en España quedan de la siguiente manera. 1.699 euros para el más pequeño de la saga, 1.999 para el modelo intermedio y 2.399 para la única mochila que incluye una 1.070 Mobile. Cuando los equipos se hagan más pequeños y vayan integrados en los propios visores con un tracking inside-out, entonces podremos dar de verdad el salto al ansiado mundo virtual. Hasta que llegue ese momento, como unidad de ROP, haremos como Bilbo Bolsón y llevaremos... un universo de cables en la mochila. ¡Hasta más ver! Muchas gracias a todos por estar ahí y recordad que al suscribiros al canal estaréis informados de todos los nuevos vídeos que estamos preparando. Podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en la página web de la comunidad. Hasta que llegue la próxima vídeo review, recordad, ¿el mundo que os rodea es real o es virtual? ¡Suscríbete al canal!